...el pueblo, y desde entonces funciona el espacio para la demora y promoción y defensa de los derechos humanos. Estamos acá, nuevamente, como estuvimos ese 11 de diciembre del 2009, porque hoy va a ser un día histórico, compañeros y compañeras. Hoy, como decía Carlos, este top 5, este mismo top 5, que no permitía el ingreso a las madres con sus pañuelos, este top 5, que no permitía que se televisen, que se difundan los juicios, este top 5 es el que hoy tiene que dictar sentencia y tiene que estar a la altura de las circunstancias de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, es la culminación, esta primera parte, que es un mini juicio, porque realmente es por 86 casos, y nosotros tenemos registrados como alrededor de 900 compañeros que han pasado por la ESMA, y para nosotros, después de 35 años que venimos peleando por esto, es un momento que esperamos que se haga justicia. O sea, sabemos que es irreparable la pérdida de los compañeros, pero esto pone en discusión que estas alternativas militares han dejado de ser una opción en la Argentina, nosotros apuntamos a eso, y también avanzamos en el sentido de que estos genocidas no actuaron solos, sino acompañando un proceso económico que producía el endeudamiento, y que su máximo responsable, su jefe civil, Martínez Dios, todavía está en libertad. Bueno, lo que se ha iniciado acá es una fragmentación de las causas, donde un mismo testigo que declara por varios represores, solamente se acusa a uno o dos. Entonces, eso va a continuar en un próximo juicio, que seguramente va a ser el año que viene, donde ya hay por lo menos 729 casos. En este caso la causa está fragmentada, a veces muchos de los casos está acusado de un solo represor, pero en lo que tiene este juicio, que tiene lo de la Iglesia Santa Cruz, tiene lo de Rodolfo Walsh, tiene lo del Grupo Villaflor, y bueno, y una cosa interesante para mencionar acá, que esta justicia ha decidido establecer estos juicios teniendo como única prueba el testimonio de los sobrevivientes, o sea, toda la prueba recae en los sobrevivientes, lo que nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad, hay que pensar en el caso de López, y por otro lado ya tenemos bien claro que aquí actuaron grupos organizados, de una misma institución, está suficientemente probado de que los compañeros han estado en ese lugar, lo que nosotros reclamamos históricamente es un único juicio a todos los represores, por todos los compañeros. ¿Cuáles son las expectativas de acá en adelante entonces, con la parte de lo que vos estás diciendo? Bueno, la expectativa es avanzar en que no se fragmenten las causas, que se unifiquen. Cada campo de concentración debe ser una causa, e incluir a todos los represores, con todos los compañeros que han pasado por ese centro. Por otro lado, apuntamos reiteradamente a eso, tenemos documentación a los órganos públicos, todavía no hemos tenido éxito en esto, pero bueno, seguimos luchando para que esto suceda. Una aclaración, ¿cuántos son los genocidas imputados y que van a ser condenados, suponemos hoy, y las siguientes causas incluirían a otros más, o seguiría sobre los mismos? Bueno, en este caso son 18 los imputados, sobre 86 casos. El otro juicio va a comenzar, que es la mega causa, va a comenzar por 56 imputados, y nosotros tenemos identificado alrededor de 200 en esta causa de ESMA. Así que estamos tratando de acercar toda documentación para que el juicio comience con la mayor cantidad de represores acusados y la mayor cantidad de casos incluidos. Esperamos justicia y, bueno, lo que es importante decir, estando en los campos de concentración, nosotros tomamos un compromiso con los compañeros todos, de que el que salía tenía que contar. Nosotros estamos cumpliendo nuestra parte de contar lo que vimos ahí a los represores y a nuestros compañeros. Esto no nos exime de tener mayores responsabilidades. Tenemos permanentemente obligación con estos compañeros, nosotros venimos a ser la voz de ellos, la voz involuntaria de ellos, pero nosotros los tenemos presentes todos los días, en todo momento, y bueno, esto es una oportunidad histórica, va a ser el primer juicio que se condena a estos genocidas. Bueno, esperemos que se haga justicia. Gracias.